Más de 100 años que tenemos esa tradición, la cultura y todo lo que vivimos aquí es soques, la comida, los platillos, son soques. Un culto lleno de tradición en la capital chiapaneca es el dedicado a la imagen del Señor del Pozo, el cual según sus habitantes se le venera desde hace más de 100 años en la ribera de Cerro Hueco. El Señor del Pozo se le celebra desde, empieza desde el 28 de febrero empezó la festividad y termina hasta el domingo 12 de marzo. Pero empieza con la apertura que se saca al Señor del Pozo a pasear y los días que son del Señor la velación que fue anoche, se les da tamal de bola, se les ofrece al pueblo un tamal de bola y tamal de bola a sus cajecitos y sus pancitos a todo el pueblo. Según información del cronista de la ciudad, Jorge Alejandro Sánchez, en los 30 hasta los 60 del siglo pasado, eran arromerías de familias de distintas regiones de Chiapas las que veneraban la imagen, a quien se le llevaban regalos como maíz, cacao y dinero para que se le construyera un templo. Se corona el Señor y se ofrece el mole de camaro y el arroz y su pozón de cacao que se da cada año. Viene a visitar al Señor y viene a traer su agua bendita, que en el pozo se sacan dos trastes de agua bendita, lo bendice el Señor Obispo y todo el pueblo pasa a traer su poquito de agua para que quiera a su casa. Eso es lo que cada año se hace. Con gastronomía, enrames y demás expresiones culturales oques, se le rinde culto a esta imagen. Debido a la cuaresma, su comida tradicional es el mole de camarón con sopa de arroz. Mi padre llegaba aquí a la capilla, pues tiene 93 años y él cuando era niño también lo celebraba del Señor del Pozo. Pues ya tiene más de 100 años que se celebra. Entonces, pues es una tradición grande y sobre todo lo que aquí tenemos es la costumbre sopa. La ciudadanía acude tradicionalmente en estas fechas por su relique y agua bendita. Invitan a la población creyente a visitar la capilla ubicada en la capital chiapaneca. La colonia Rivera de Cerro Hueco, municipio de Tisla Gutiérrez y tenemos aquí al pueblo que nos viene a visitar. Viene gente de muchas partes a visitarnos, a ver al Señor del Pozo y a traer su agua bendita. Para alerta Chiapas, Eric Chendomi.